El gigante petrolero chino Sinopec lanzó su marca de lubricantes en Bangladesh, haciendo una incursión en el creciente mercado del país. Sinopec, o China Petrochemical Corporation, es una empresa de energía y productos químicos que cotiza en las bolsas de valores de Hong Kong, Nueva York, Londres y Shanghai. En el evento, el ministro de Industrias, Nurul Majid Mahmoud Humayun, expresó la esperanza de que Sinopec Lubricant Company tenga un buen mercado en el país. La compañía china ya se ha ganado una buena reputación por terminar con éxito la perforación de muchos pozos en los campos de gas estatales. Con información de la oficina en Dhaka, Bangladesh, Noticias Xinhua.